¡Suscríbete! 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 Andropo, les invitamos a bailar a todos ¡Y Zapatele, Zapatele, oiga! ¡Y así suena la banda sensación! ¡Y refuegos de guasave! ¡Suscríbete! ¡Y bonita se me ñamino que la miró! ¡Y me escondió! Me gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí Y en mi corazón de hacerla feliz Échale compasión, es cuestión que quiera Y le entrego todo, yo sabré cuidarla mi amor Quererla mi amor, pero la antigüenza bonita A la antigüenza Renatas, besos, lunes y caratitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüenza bonita A la antigüenza Usa más opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüenza Y bailele, baileleluya Y así suena la banda sensación Y entre el fuego, te debo estar Es cuestión que quiera, que le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla mi amor Pero a la antigüenza bonita A la antigüenza Serenatas, besos, flores y caratitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüenza bonita A la antigüenza Usa más opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüenza Pero a la antigüenza La antigüenza La antigüenza Que se me da la antigüenza Y así suena la antigüenza